mire, aquí hay dos pero hay más, aquí hay uno que se llama él es varón de amores es sobre el cantar de los cantares muy poco se escribe de eso entonces yo duré 15 años escribiéndolo porque en 3 meses lo terminé pero el señor me decía tengo algo más que mostrarte y no me dejaba publicarlo a los 15 años fue que lo pude publicar y lo que a mí me costó 15 años usted lo va a aprender en una semana tengo 3 libros sobre economía vitaminas para tu bolsillo ¿cuántos tienen los bolsillos débiles? bueno, Dios se los va a reforzar si usted sigue esos principios el otro implementa tu prosperidad y esto dimensiones económicas de la gracia dice que la gracia es la multiforme gracia de Dios y la gracia de Dios no solamente tiene que ver con salvación con sanidad, con bautismo del Espíritu Santo con santidad y también con economía así que se los recomiendo tenemos otro libro que se llama más que cuatro paredes fue lo que nosotros practicamos mi esposa y yo por tantos años para que nuestros hijos hoy los cuatro estén en el ministerio son ministros de Dios nuestros dos hijos mayores están en la iglesia que fundamos en Houston nuestra hija tercera está en Bolivia la paz Bolivia como misionera trabajando con niños de la calle y tiene un testimonio impresionante y mi hijo menor Jaime es el pastor de jóvenes de Lakewood Church Lakewood Church ahora es la iglesia más grande en los Estados Unidos ahí está Marco Huida ahí está Danilo Montero y también está Jaime Jiménez nuestro hijo así que este ese libro en ese libro relatamos que hicimos nosotros para que nuestros hijos estén sirviéndole al Señor en realidad no fue una tarea fácil pero el Señor nos ayudó y hoy los tenemos a los cuatro predicando el Evangelio y cuando miro hacia la plataforma en nuestra iglesia veo seis nietos a veces seis nietos en el grupo de alabanza y digo gloria a Dios y un día me dijo Fanny hoy tú vas a predicar están tus dos hijos seis nietos en el grupo de alabanza tres generaciones de Jiménez van a ministrar hoy en el altar Dios también quiere eso para usted gracias por el entusiasmo Dios también quiere eso para usted cuántos dan gloria a Dios aleluya ok diga conmigo soy bendecido para bendecir Dios me dio una boca para bendecir Dios me unió para bendecir Dios está detrás de lo que yo bendiga para bendecirlo por lo tanto dígalo fuerte por lo tanto bendigo mi nación declaro que Colombia es nación de Dios bendigo Bogotá donde vivo porque en ella he encontrado paz he encontrado prosperidad trabajo bendición bendigo mi iglesia vamos dígalo bendigo mi iglesia bendigo mis pastores bendigo mis líderes ahora diga conmigo conmigo se rompió toda herencia de maldición yo soy un generador de bendiciones por lo tanto bendigo mi descendencia la que conozca y la que no conozca en el nombre de Jesús amén yo soy un apasionado de lo que es reino hoy se discute mucho si se debe predicar sobre reino o no se debe predicar pero déjeme decirle una cosa lo que más predicó Jesús fue sobre reino y él habló él dijo cuando él llegó él dijo el reino se ha acercado a vosotros y en otra ocasión dijo el reino está entre vosotros ya más cercano y en una ocasión dijo el reino está en vosotros y cuando uno tiene a Cristo el rey de reyes el señor de señores el reino está en nosotros ¿cuántos creen que el reino el reino está en nosotros? aleluya pero hay una polémica ahora entre el reino presente que dicen que ya el reino ya llegó y que no hay más nada que hacer por el reino y que lo único que nos toca a nosotros es dominar la tierra porque Dios nos dio la autoridad del reino ¿cierto? la iglesia va a tener un papel preponderante en el último avivamiento que va a venir sobre la tierra yo no sé si usted lo cree o no lo cree pero le voy a decir una cosa cuando se saquen las cuentas finales habrá más gente con Dios que en el infierno ¿cuántos lo creen? habrá más gente con Dios que en el infierno Dios no es perdedor y Dios no hizo al hombre para perderla hay una profecía que no se ha cumplido y que nosotros estamos esperando que se cumpla la hemos usado por más de dos mil años pero cada profecía una profecía casi siempre tiene premisas tiene instancias y hermanos esta profecía se han cumplido algunas instancias pero no todo se ha cumplido Joel 2.28 ¿cuántos lo leen? ¿cuántos se lo saben? derramaré y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne diga sobre toda carne mire el derramamiento del espíritu va a ser tan violento que Bogotá Barranquilla Caracas la China Rusia por todos lados va a haber gente siendo impactada siendo impactada por el Espíritu Santo ¿lo creen? quizás ahora usted dirá pero ¿cómo será eso? a mí no me interesa saber cómo Dios sabrá cómo hacerlo Él es Dios ¿cuántos dan gloria a Dios? Él es Dios me va a usar a mí lo va a usar a usted nos va a usar a todos aleluya para que ese tiempo venga y para que usted se dé cuenta el libro de Joel no fue escrito para Israel tiene cierta tiene cierta connotación de Israel pero si usted lee el principio en el segundo versículo dice oíd esto todos los moradores de la tierra ¿estará Colombia allí? ¿estará la China allí? ¿estará Venezuela allí? cualquier nación estará allí escuchando la palabra del Señor y ese libro de Joel tiene muchas cosas que no tengo tiempo hoy para decir porque quiero llegar a lo que quiero llegar en esta noche entonces ¿qué dice? que después de ciertas cosas esa palabra fue la que me hizo estudiar detenidamente el libro de Joel dice y después de esto derramaré y dice que antes del día grande y terrible de Jehová antes que haya juicio Dios va a salvar un montón de gente gloria a Dios dele gloria a Dios dale un aplauso al Señor ahora reino ¿qué tiene que ver eso con reino? óigame bien eso tiene que ver de conquista pero no todo será conquistado habrá muchas cosas sometidas pero no todo será sometido hermanos 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 queridos el reino presente dice que todo será sometido pero no es así porque así como Jesús enseñó lo presente del reino Jesús también enseñó una dimensión escatológica del reino cuando él le dijo a los discípulos ustedes orarán así venga tu reino significaba que no estaba la totalidad del reino pero sin embargo Jesús inauguró el reino estamos en el reino seguimos en el reino Dios nos ha ungido para reinar si usted lee Apocalipsis capítulo 5 dice que con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho reyes oígame bien oígame bien redimido eso me da identidad soy hijo de Dios aleluya eso me enseña quien soy aleluya que me da que me da la redención a mi la redención me da posición pero también dice dice que nos ha hecho reyes diga posesión vamos dígalo posesión y la tercera cosa que nos ha hecho reyes y sacerdotes diga misión son tres cosas posición posesión y misión eso es lo que te da el reino esa es identidad del reino gloria a Dios para que ahí lo dice y reinaremos donde Apocalipsis dice que reinaremos sobre la tierra cuantos dan gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios dígale gloria diga gloria a Dios ahora Jesús inaugura el reino quiero leerles Mateo 16 versículos 13 al 20 Mateo 16 13 al reino 20 donde se constituye realmente lo que es el reino dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas y él le dio bueno está bien y ustedes quienes dicen que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti a mí a nosotros nos dará las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo cuántos dan gloria a Dios este es uno de los pasajes que la iglesia popular la iglesia católica toma para decir que Pedro fue el primer papa y ha habido una discusión sobre sobre Pedro roca piedrita piedrona bueno sobre todas estas cosas ha habido una discusión sobre eso pero realmente lo que yo veo aquí es que Jesús quería a sus discípulos involucrarlos en el reino que se metieran en el reino Pablo dice que nosotros debemos reinar en vida yo no espero morir para reinar que puedo reinar puedo reinar el clima puedo reinar sobre el clima alguien me dijo pero tú no eres Elías cierto yo no soy Elías pero el Dios de Elías sigue siendo el mismo Jesús es el mismo de ayer hoy y por los siglos de los siglos puedo puedo reinar sobre la economía aló usted es hijo de un padre rico aleluya puede reinar sobre la economía aleluya cuantos dan gloria a Dios puedo puedo reinar sobre la naturaleza puedo reinar sobre demonios puedo reinar sobre muchas cosas y Dios lo escogió a usted para reinar y no le importa la edad porque hay algunos que dicen ya estamos viejitos ya no podemos reinar mire hermano viejito el diablo ya se maraña viejito el viento y todavía sopla cuantos dan gloria a Dios así que yo no acepto que nadie me diga Dios a mí tengo mis años pero dice que nos rejuvenecemos haga así diga mi problema es de pico tengo que golpearlo contra la roca para comer lo que Dios quiere que yo coma cuantos dan gloria a Dios dale gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios entonces Dios nos ha mandado a reinar pero nosotros tenemos miedo de reinar aún más Dios quiere que la tierra se alegre dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra cuantos dan gloria a Dios ahora en este pasaje a mí me llamó la atención que Jesús hace una pregunta quien dice los hombres que es el hijo del hombre quien dicen que soy yo y aquí este Pedro siempre oiga me bien siempre que Jesús pregunta cuando usted encuentre a Jesús preguntando en la Biblia es porque algo va a enseñar fíjese que cuando le preguntaron que con que autoridad hacía los milagros él les mostró una moneda y les dice ustedes me pueden decir de quien es esta imagen si que del César entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios fue cuando le preguntaron sobre sobre asuntos de dinero después de la autoridad él le dijo Juan el Bautista era de Dios o era del diablo y se quedaron callados porque el pueblo le tenía a Juan el Bautista como un hombre de Dios y él les dijo como ustedes no me responden yo tampoco les responderé o sea que el Señor siempre que preguntaba y aquí hace una pregunta pero bien importante porque él quería enseñar oígame bien tres cosas que van juntas diga reino lo apostólico y prosperidad van juntos yo no conozco una iglesia de reino que no cree en lo apostólico y que no cree en prosperidad ¿por qué? porque nos ha sido demandado que debemos gobernar sobre la tierra y para poder gobernar sobre la tierra hay que tener esto ¿aló? mire si a mí me aceptaran comprar las cosas con las hojas de los árboles yo tuviera pelada Colombia todos los árboles estuvieran pelados pero es con dinero Dios Dios nos da métodos para que nosotros prosperemos y prosperidad no es para enriquecernos prosperidad es para empujar el reino de Dios que necesita inversionista ¿cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! y cada uno de estos elementos tiene su función en el plan de Dios lo primero que yo noté aquí es que cuando hay una transición de verdad yo no sé si usted se ha dado cuenta que el movimiento pentecostal hoy no es igual al de 1914 algo ha pasado siempre ha pasado algo y siempre Dios está de camino siempre Dios está revelando siempre Dios está trayendo una nueva ola eso sí la revelación que Dios trae tiene que ser en la palabra no fuera de la palabra porque la palabra sin textual terminó cuando Juan escribió el Apocalipsis ahora todo lo que enseñemos todo lo que mostremos tiene que estar escrito allí y si no dijeron conforme está escrito no les ha amanecido y si no nos ha amanecido es que no se nos ha revelado el sol de justicia nuestro amado Señor que reina por los siglos de los siglos ahora siempre que hay un mover nuevo de Dios y esto del reino lo apostólico esto se viene discutiendo a finales a principios del 90 comenzó esto fuerte oír hablar de reino era pensar en testigos de Jehová pero que cosa que los testigos de Jehová por lo menos hablaban de reino están equivocados en algunas cosas pero hablaban de reino y no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con todo lo de ellos en lo que yo si estoy de acuerdo es que estoy en el reino de Dios que Dios me unió para reinar aleluya que tengo que establecer el reino de Dios sobre la tierra que soy la autoridad de una ciudad aleluya que me puedo parar reprender los vientos reprender el mar aleluya y hacer que la tormenta cese que hay momentos en que el diablo me va a atacar porque el diablo te ataca no cuando estás fuera de la voluntad de Dios sino cuando estás en la voluntad de Dios y cuando tú estás en la voluntad de Dios mi estimado hermano y tienes oposición y estás luchando déjame felicitarte estás en buen camino porque el diablo no le hace oposición a lo que está a lo que está en contra a lo que está a favor de él sino a lo que está en contra de Dios así que si te sientes si te sientes algunos dicen estoy en pruebas yo dejé de creer en pruebas yo no creo en pruebas yo creo en entrenamiento estoy siendo entrenado para subir a una nueva dimensión de reino cuánto dan gloria a Dios vamos dígale que está al lado no te quejes alábalo está siendo entrenado para una nueva dimensión gloria a Dios ahora cuando esto sucede siempre hay tres generaciones involucradas mire están los tradicionales cuáles son los tradicionales hombre los que por años pensaron que ya lo tenían todo y que tenían la escritura del Espíritu Santo y que no había más nada y metieron al Espíritu Santo en una cartilla bajo estatutos y a veces valen más los estatutos que lo que dice la Biblia diga tradicionales diga tradicionales tradicionales miren quienes eran ellos cuando preguntaron quien dice la gente había una división en tres partes unos decían que eran Elías que otros que eran Jeremías o algunos de los profetas o sea de religión vieja pero había otra que a veces es más peligrosa los de transición ¿quién era el de transición? Juan el Bautista otros Juan el Bautista y fíjese Juan el Bautista cuando uno está en transición uno se convierte en una persona peligrosa si no está dispuesto a arriesgar porque lo que Dios quiere con uno uno lo puede detener por temor a ser criticado o a ser perseguido diga al que está al lado no temas Dios está contigo vamos dile Dios está contigo Juan el Bautista miren para que usted se dé cuenta Juan el Bautista tenía un pensamiento en cuanto al Mesías él lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿sí o no es así? pero cuando él ve lo que él concebía el Mesías que no hizo lo que debía de hacer le manda a preguntar ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿me equivoqué o qué? y Jesús sabe lo que hace sana enfermos echa fuera demonios levanta paralíticos y les dice vayan y díganle a Juan los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos se levantan y para que ustedes se den cuenta que Jesús estaba interesado en prosperidad y le dijo y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino ¿cuántos dan gloria a Dios? Dios y Jesús dijo porque el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y lo primero que él ataca es la pobreza para dar buenas nuevas a los pobres si para el preso es que le abrieran la cárcel para el ciego que le abrieran los ojos para el que estaba endemoniado que lo liberaran ¿cuál sería la buena noticia para el pobre? haga así haga así hágalo así me dijo una vez un hermano yo no sé cómo usted predica eso pero yo quiero decirle algo quiero ser tan pobre como mi Señor y yo le dije te felicito dice ¿por qué? digo porque qué pobre tiene un tesorero y era ladrón aló qué pobre tiene un tesorero a ver cuántos de aquí tienen tesorero ¿eh? Jesús lo tenía dice que a su cuna llegaron reyes magos la tradición dice que tres no se sabe cuántos reyes de oriente vinieron dieron la estrella vinieron pero vamos a tomar el número tres dice que trajeron camellos no dice que tres camellos pero vamos a tomar los tres camellos ¿qué fue lo que trajeron? incienso mirra ¿y qué? dicen que un camello carga cien kilos ¿cuánto costarán cien kilos de mirra? quizás no mucho cien kilos de incienso no mucho pero ¿cuánto costarán cien kilos de oro? cuando el gramo está mil y pico de dólares hoy ¿aló? o sea que desde la niñez Jesús tenía mil kilos de oro ahora vuelvo y pregunto ¿qué pobre mantiene doce familias? ¿aló? ¿qué pobre oígame bien qué pobre después mantuvo setenta? dice que cuando Jesús murió cuando Jesús murió oígame bien este se repartieron sus ropas entre los soldados ¿quién se reparte las ropas de un pobre? ahora eso sí la Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que en su pobreza vosotros fueseis enriquecidos entonces ¿cómo puedo yo conjugar de que Jesús tenía y se hizo pobre? Jesús se hizo pobre el día que fue a la cruz le quitaron todo ese día porque ese día estaba pagando el precio de su pobreza y la mía tanto dan gloria a Dios por eso y para que se dé cuenta la pobreza absoluta de Jesús duró tres días porque estaba quitándole al diablo las llaves quitándole al diablo las diables estaba en el infierno roncándole al mismo diablo en su propia cueva aleluya para que tú y seamos libres para que podamos empujar el reino de Dios aleluya para que vayamos hacia adelante pero la pobreza absoluta de Jesús duró tres días porque al tercer día si usted lee Apocalipsis 5.12 dice el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la segunda cosa que toma es la riqueza ¿para qué toma la riqueza si él no había perdido riquezas? las perdió Adán porque la medida del cristiano hoy es el hombre del huerto el que era antes de pecar es así como Dios te quiere gracias por el entusiasmo pues son tan buenas noticias que no lo pueden creer ahora cuando estamos acostumbrados a la pobreza no hay peor demonio del cual uno se pueda librar pero cuando uno es libre uno sabe y Dios no prospera todo mundo sino aquellos que son de corazón generoso porque Dios cuando les pide oiganme bien cuando Dios les pide es que les quiere dar y cuando les da es que le quiere pedir dele un aplauso al Señor por eso entonces Juan el Bautista mire lo que le dice le manda la noticia que le manda Jesús a Juan el Bautista a los pobres les es anunciado el Evangelio del Reino y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Juan estaba tropezando y muchas veces cuando entramos a algo de revelación y Dios nos incita a seguir adelante ¿sabe qué es lo que sucede? que le tenemos miedo a la crítica le tenemos miedo a crucificar cosas y a crucificar ídolos porque muchas veces nuestra religión es un ídolo dígame o ayayaya y tenemos miedo cuando a mí Dios me desafió porque a mí Dios me desafió me metió en un retiro en un retiro especial que yo no pude dormir ni siete días ni siete noches sin comer sin beber agua tirado por el piso cuando Dios me metió en eso oígame cuando salí de allí yo tenía un miedo terrible y comenzó la persecución y yo recuerdo que le dije a uno de mis líderes esta es una lucha de una fe contra un imperio vamos a ver quién vencer pero sabe cuando tú tienes fe el Señor está contigo cuando pases por las aguas el fuego no arderá en ti perdón no te anegarán y cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti y cuando cruces el mar aunque se levante una tormenta vas a llegar al otro lado aleluya vas a llegar al otro lado vas a llegar al otro lado vas a llegar al otro lado y vas a ver lo que tus ojos quieren ver porque Dios te ha dado una visión de cosas grandes gloria a Dios pero Jesús les dijo ok ok está bien esa es la generación de transición y la tradicional pero ustedes que están llamados a revolucionar ustedes que dicen y ahí fue cuando Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente saben ustedes que hasta el día de hoy decir que Jesús es el Mesías en Israel es problemático cuánto más hace dos mil años pero Pedro lleno le dijo Señor ungido en ese momento temporalmente por el Espíritu Santo le dijo tú eres el Cristo y entonces es cuando él dice bienaventurado eres Simón porque no te lo reveló carne mi carne sino mi Padre que está en los cielos acuérdense siempre habrá tres generaciones aún en las mismas iglesias renovadas están los tradicionales están los de transición y están los renovados yo creo que por eso es que yo no me he vuelto viejo y se me ha arrugado el pellejo porque soy renovado yo me reno todos los días cuántos dan gloria a Dios ahora Jesús constituye el reino para que se identifique el señorío escúcheme aunque Dios nos cataloga como reino nunca como reyes nunca debemos olvidar que él es el Señor que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor vamos grítelo fuerte diga Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante él para que sea la cabeza del reino no hay reino si Jesús no es la cabeza por eso tenemos que ensalzar por eso tenemos que alabarlo por eso tenemos no que darle la bienvenida en nuestros cultos a veces yo me río que Espíritu Santo bienvenido que bienvenida le voy a dar él me da la bienvenida cuando yo entro este es el lugar de él él reina gloria a Dios aleluya señor bienvenido a tu casa cual casa ahora esta no 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 la casa soy yo yo no doy bienvenida a alguien que ya vive en mí aleluya por eso dice por eso dice que la postrer gloria de esta casa será mayor que la primera porque porque ya no es una casa de ladrillo es una casa de carne y hueso que va a la oficina que lleva la gloria de Dios la comunión de Dios a la oficina a la calle al mercado se cumplió la profecía de los ángeles cuando Isaías es llamado santo 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 llena está la tierra de tu gloria la gloria de Dios estaba circunscrita a Jerusalén y al cajoncito ese que se llamaba el arca del pacto pero ese arca del pacto sabe lo que significaba era tipo del creyente hecho de maderas de acacia material frágil pero revestido con oro por dentro y por fuera dentro la presencia de Dios fuera su gloria vista por todos los hombres aleluya dile que está al lado somos portadores de la gloria somos el arca del pacto ahora Dios por eso Dios desapareció el arca del pacto para que no 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 tuviésemos idolatría con esa cosa pero el arca del pacto ahora eres tú soy yo Dios se cambió de casa entonces el reino proclama el señorío de Cristo cuantos dan gloria a Dios y el reino proclama para que sepamos que el reino tiene su rey que si nosotros somos reyes es una generación de reyes pero el es el rey y se proclama el señorío para activarlo y tener autoridad para establecerlo ahora toda 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 la constitución de los agentes del reino diga soy agente del reino ¿sabe como usted comienza a ser agente del reino? primero cuando tiene revelación diga revelación dígalo fuerte toquese aquí diga revelación versículo 17 no te lo reveló carne ni sangre y vuelvo y repito la revelación tiene que ser escritural de acuerdo a la escritura no podemos salirnos de la escritura yo por eso todo lo que trato de probar lo trato de probar con la escritura la segunda cosa que toda todo apóstol y agente del reino entra a este por zarandeo diga zarandeo lo que usted llamaría prueba mire mire lo que dice Lucas 21 31 y 22 dijo también el señor Pedro le dice no te ocurra señor este yo voy a estar contigo le dijo Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto aquí está el ministerio de reino y apostólico una vez vuelto confirma a tus hermanos eso que tu llamas prueba es zarandeo te están sacando las hojitas te están sacando todo lo que no sirve para que quede el trigo limpio aleluya diga soy trigo limpio para que quede el trigo limpio cuantos dan gloria a Dios ahora en la constitución de agentes del reino se hace una transformación mire la palabra Simón significa caña mesida por el viento y Jesús le cambia el nombre y le dice ya no se llamará más tu nombre Jesús sino se llamará Pedro significa piedra y hay una diferencia en lo que él dijo Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia porque está hablando de un fundamento Pedro no es el fundamento de la iglesia es una piedra en el fundamento como yo soy una piedra por eso Pedro al escribir su carta dice a vosotros piedras vivas diga piedra viva soy piedra viva vamos dígalo fuerte soy piedra viva cuantos dan gloria a Dios gloria a Dios y esto es para transformarnos de frágil a fuertes diga el débil diga el débil aleluya versículos 17 y 18 todo ministerio del reino es constituido por Dios Efesios 4 11 donde habla del ministerio quíntuple todo ministerio del reino se le dan las llaves para que abra el reino a ti a ti cuando eres cuando eres parte del fundamento estás abriendo el reino yo quisiera hablarles yo quisiera hablarles de las llaves porque encontré siete llaves que abren el reino de Dios y cada llave es algo que nosotros necesitamos y que está en la escritura yo no me lo inventé se lo inventó Dios cuantos dan gloria cuantos dan gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios ahora el fundamento del reino por eso por eso estoy hablando del fundamento dice que el fundamento del reino es Efesios 2 20 22 y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios miembros de las familias de los que reinan aló de los que reinan miembros ya no somos extranjeros ni advenedizos llegamos a ser piedras vivas en el fundamento dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu vamos denle un gloria a Dios diga soy morada de Dios vamos dígalo fuerte soy morada de Dios ahora note sobre esta roca ¿cuál es la roca? si usted lee Efesios 2.20 no dice que es Cristo dice que es el ministerio de apóstoles y profetas pero la piedra principal de ese fundamento es Jesús es Jesús 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 habló una cosa que me puse a investigar la piedra que que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y se refería a él mismo y es la historia nos dice que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón famoso templo de Salomón se cayó traían piedras de otros países y de otras canteras y en el camino se cayó una piedra y como pensaron que era insignificante la dejaron en el camino y cuando comenzaron a construir los fundamentos la piedra que unía dos ángulos los dos ángulos principales faltaban y trataron de poner cualquier piedra y no no daba la medida entonces alguien se acordó que en el camino había quedado una piedra la fueron a buscar y cuando la pusieron cazaba y esa piedra es Jesús si bien es cierto la doctrina apostólica y profeta es el fundamento Jesús es el fundamento de la doctrina apostólica cuánto dan gloria a Dios es la piedra que han desechado los edificadores gloria a Dios y cuando se desecha la piedra que los edificadores han botado a un lado todo el fundamento no sirve para nada así que no podemos construir un reino sin Jesús sin el Señor Jesucristo aún más yo en estos días he estado predicando un poco sobre eso tenemos una plaga de judíos mesiánicos que ni son judíos ni son mesiánicos ¿aló? ¿por qué? hombre no son judíos y no son mesiánicos porque ellos pregonan a Jesús como el Mesías señores Jesús fue Mesías ya no es Jesús ahora es el Señor ¿cuánto dan gloria a Dios? no me lo rebaje Mesías tenía un precio que pagar él lo pagó y dice que por cuanto fue obediente hasta muerte y muerte de cruz Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo toda lengua se doble y toda perdón toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo 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 es vamos dígalo Jesucristo es el Señor aleluya entonces ya sabemos el apóstol miren hay un hay un hay un texto que nos habla bien claro de lo que es la función apostólica en la iglesia Salmo 133 mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos que lo primero que trae es armonía podemos estar juntos y no estar no estar armónicos y yo se los pruebo yo amarro cinco gatos por la cola y los suelto están juntos pero va a haber muela y arañetazos por todos lados porque no están en armonía cada cual tira para su lado lo lindo es escuchar una orquesta cuando cada instrumento toca lo que le toca tocar y emite el sonido que le tiene que emitir juntos en armonía dice que hay bendición que hay vida eterna que viene el rocío de Hermón que es el descenso del Espíritu Santo que en el monte de Sion que es la iglesia pero dice que la unción desciende sobre la cabeza diga apóstol desciende sobre la barba diga boca maestro pasa por los oídos diga profeta el que escucha la voz de Dios toca las manos pastor diga pastor y va hasta el borde de sus vestiduras apóstol y ahí están los salmistas que es un ministerio que a veces ni se reconoce pero para mí es el corazón porque para mí esta gente que adora al Señor son guerreros que nos llevan a la batalla aleluya para limpiar el terreno de cualquier problema que hemos tenido en el día para que la semilla de la palabra caiga por eso es que algunos que llegan tarde al culto y no están en la alabanza tienen problemas para recibir la palabra porque su terreno no ha sido abonado con la alabanza no se ha limpiado bueno el llamado el reino es conquista diga conquista diga conquista les voy a leer dos versículos porque habla de las guerras de Israel no hay conquista sino hay guerra y el reino está llamado a guerra tenemos una batalla contra el reino y guerra espiritual contra el reino de las tinieblas primera de crónicas 5, 21 y 22 y tomaron sus ganados 50 mil 200 50 mil ovejas y 2 mil asnos 50 tomaron sus ganados 50 mil camellos 250 mil ovejas y 2 mil asnos y ojo 100 mil personas y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio aquí yo encontré cuatro cosas que el reino de Dios tiene que conquistar diga conquista espiritual vamos dígale conquista espiritual si tú no conquistas lo espiritual no vas a poder conquistar lo material la segunda conquistar al ser humano diga conquistar al ser humano ellos tenían orden de Dios eso era Dios los guiaba dice que tomaron 100 mil personas conquistar el mundo físico diga botín hay un botín para el reino diga botín dice que tomaron ganado tomaron asnos tomaron y territorios la cuarta cosa diga espiritual personas vamos dígalo territorio vamos dígalo otra vez espiritual vamos dígalo personas botín y territorio así lo dice la Biblia que todo lo que pisare en la planta de nuestros pies será nuestro ¿cuántos dan gloria a Dios? aleluya entonces ya estoy terminando porque sé que tenemos que salir de aquí a las nueve abrir al reino y sus depósitos a la gente de la fe cuando el reino tú lo abres todo lo que tiene el reino te lo va a dar dice a ti te daré las llaves del reino hay depósitos te los voy a enumerar fácilmente rápidamente Lucas 1052 diga llave de la ciencia Jesús acusa a la gente de que habían cerrado a los fariseos a los religiosos la llave de la ciencia diga llave de la ciencia diga revelación la segunda cosa está en Apocalipsis 1 18 y 19 dice que Jesús fue al infierno y le quitó las llaves de la muerte y del infierno diga llaves de la vida y llaves de la autoridad dile al que está al lado el diablo no te puede matar ahora no confieses muerte aleluya Cristo le quitó las llaves de la muerte aleluya vas a morir hasta que Dios quiera no te mueras antes de tiempo entregándole las llaves de la muerte que Cristo le quitó al diablo en el infierno le roncó y autoridad diga autoridad cuando dice que le quitó las llaves del infierno es porque nos dio autoridad sobre el infierno ¿cuántos dan gloria a Dios? la segunda la cuarta cosa no que yo dije dos ya autoridad y muerte la cuarta cosa llave de la economía diga llave de la economía ¿cuál es la llave de la economía? diezmo dígale el que está al lado diezmo dice y os abriré las ventanas las ventanas ¿con qué se abre? con llave ¿qué más llave de la abundancia? la otra llave diga ofrendas vamos dígalo ofrendas ¿sabe qué es lo que pasa en la iglesia? ¿por qué no hemos prosperado? porque lo que prospera es la ofrenda no el diezmo el diezmo preserva el diezmo blinda lo que tú has conquistado yo estoy escribiendo un libro que se llama el camino del dar se debe comenzar con primicias porque la primicia conquista pero la primicia es de Dios no te la puedes comer porque te la comes te mueres por eso en Jericó no pudieron tomar nada porque era la primera ciudad que se conquistaba y era la 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 única ciudad que se conquistó con la alabanza y que no la conquistó Israel sino que la conquistó Dios y no fue conquistada con la espada entonces la alabanza que hace conquista el diezmo preserva lo conquistado entonces hay gente que no ha conquistado nada y cuando paga diezmo no preserva nada y siempre sigue pobre lo que multiplica es la ofrenda cuando yo entendí eso yo determiné y mi esposa lo hace junto conmigo nunca nosotros nuestra ofrenda es inferior al diezmo nunca siempre es superior si vamos a dar quinientos dólares de diezmo inmediatamente en el mismo sobre nosotros metemos quinientos dólares de ofrenda como mínimo pero siempre nuestra ofrenda sobrepasa el diezmo y muchas veces es tres o cuatro veces mayor y dios nos ha dado una economía ahora que declararon crisis mi economía yo no conozco la crisis me ha ido muy bien cuantos dan gloria a dios ahora la 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 cuarta la cuarta estación del camino del dar se llama votos diga votos votos cuando yo me doy cuenta la ofrenda produce señor quiero hacerte un voto fíjese donde se ve el voto cuando Gedeon le dice a a dios espérame que traiga mi ofrenda para que me des testimonio de que tu el voto del quiero que tu me des seguridad que hablaste conmigo y miren me llamó la atención que dios le dice a Gedeon ok yo esperaré hasta que tu vuelvas a dios le gusta la ofrenda y cuando usted le promete algo a dios y no se lo cumple usted lo tiene detenido esperando que usted vuelva con la promesa por eso es mejor no prometer que prometer y no cumplir pero mejor de eso es prometer y cumplir cuánto dan gloria a dios por eso entonces que pasó cuando tu deseas voto tu lo das por deseo la cantidad de tu ofrenda nace en tu corazón nace en la tierra y cuando dios se da cuenta que tu eres hombre devoto o mujer devoto dios te llama al pacto es un error pararse en la iglesia y decir venga y pacte porque yo no puedo pactar dios es el que me llama a pacto diga dios me llama a pactos y cuando dios llama a pacto el pone la cantidad si usted se lee génesis quince abraham tenía votos había dado ofrenda quería un hijo y dios quiere hacer un pacto con él dice en que conoceré dios le dice vamos a hacer un pacto y que hago tráeme dios puso la cantidad tráeme una tráeme esto tráeme lo otro tráeme lo otro y dice y aquel día jehová hizo pacto con abraham sabe donde se ve el pacto en gedeón gedeón si usted lee jueces capítulo seis dios gedeón le da una ofrenda dios que ama las ofrendas lo espera la peña que significa que tiene significado de palabra y de jesús suelta fuego suéltale fuego a tu ofrenda suéltale fuego a tu voto que ese voto consuma lo que te ha hecho pobre saben una cosa en esa misma noche dios le dice a gedeón ahora yo te llamo un pacto como señor tráeme el toro lo ha leído usted dios le pide un toro a gedeón el toro el segundo toro porque le pidió el toro porque era su herencia y solamente cuando gedeón le atrae lo que dios le pide y dios hace pacto con él viene la revelación de todo lo que iba a suceder y viene como la unción del libertador quieres ser libertador de tu familia y de tu pueblo procura seguir esas cinco cosas y tú verás como vas a vas a entrar a todos los depósitos de dios por último el último depósito es la alabanza isaías 22 22 dice y pondré sobre vosotros la llave de david cuál era la llave de david de la casa de david diga la alabanza y la adoración escúcheme se alaba a dios por lo que él hace se adora a dios por lo que él es en la alabanza el gozo es el móvil pero en la adoración el gozo es el amor es el móvil termino gente de reino tiene poder para atar y desatar si usted no es gente de reino su atadura y las palabras que usted lance para atar y desatar serán meras palabras símbolo que retin nada más y por último esto es solo dado a gente que cree en él y que tenga fe en él por eso Jesús le dio a sus discípulos no le digan a todo mundo quién soy yo solamente ustedes que me han identificado como gente de reino eso no es para todo el mundo sino para los que se identifican como gente de reino al principio óyelo puede que venga una persecución al principio puede que venga un entrenamiento cuando yo vivía en Bogotá yo vivía muy bien y Dios me manda a mudarme para Estados Unidos yo no quería ir a Estados Unidos yo estaba muy bien y por los dos primeros años nosotros pasamos necesidades en Houston y Dios comenzó a tratar con nosotros en el área económica y a pedirnos comenzamos a darle y comenzamos a predicar después de de esa experiencia que yo tuve con el Señor a mí el Señor se me apareció en el cuarto donde yo estaba dormido no vi su rostro vi un resplandor de luz y es la única vez en mi vida que yo he escuchado la voz audible de Dios cuando yo vi ese resplandor me entró un terror no temor yo iba a salir corriendo y el Señor me dijo eres mi predicador y no me conoces yo he venido para contestar tu demanda porque le había hecho esa noche una demanda al Señor y saben comenzamos nosotros a dar y comenzamos a predicar y un día nos llamó uno de los líderes grandes a San Antonio que era donde estaba la oficina de nuestra organización y nos dijo si sigues predicando eso se te van a cerrar las puertas y así fue nosotros seguimos predicando y se comenzaron a cerrar las puertas había días que cuando teníamos 20 dólares hablábamos en lengua por la bendición que nos caía volvimos a conocer la pobreza a vivir en un apartamentito te acuerdas mía aquel apartamentito de dos habitaciones ahí volvimos a vivir pobres y ahí estábamos y el hombre me dijo se te van a cerrar las puertas y a los dos años yo recuerdo que me arrodillé y le dije Señor yo he cumplido con todo lo que tú me has pedido yo he entregado todo yo he predicado tu palabra pero lo que me dijo ese hombre es verdad se me cerraron las puertas y Dios me contestó ese día todavía recuerdo y a ti que puerta que el hombre te cierre yo no la abrí porque cuando yo abro nadie cierra por cada puerta que ellos te cierren yo te abriré cien y fue cuando explotó nuestro ministerio en Rusia en África en la India en Europa en toda Latinoamérica comenzaron yo Dios me ha permitido hermanos pisar setenta y ocho países cuando yo predico en español es cuando voy a España pero el resto son alemanes campañas en Alemania campañas en República Checa campañas en Eslovaquia ahora nos están llamando de Rumania hermanos yo no tengo tiempo para atender todas las invitaciones porque Dios comenzó a abrir puertas y lo que yo entendí que esos dos años fueron años de entrenamiento para confiar a Dios ahora nadie me cierra las puertas no voy a permitir que me cierren las puertas estoy vigente estoy vigente gloria a Dios hace poco yo le decía a mi esposa le decía estoy cansado de todas las semanas estar saliendo y ella me dice alégrate dice ¿por qué? dice porque que hombre de setenta y cinco años yo tengo setenta y cinco años lo quieren tener en sus púlpitos y tú te das el lujo de rechazar invitaciones que hombre como tú tienes las fuerzas que Dios te ha dado que vives más en un avión aleluya que predico casi todos los días del año hermanos esto funciona a ti te daré las llaves del reino haga así haga así las cojo diga hoy las recibo pero acuérdate que vas a ser desafiado y vas a tener dificultades para abrir las puertas de esos depósitos pero si te atreves vas a llegar nunca odies la religión porque algo nos dejó a mi organización donde yo pertenecía yo estoy agradecido porque algo me dejaron muchos de ellos en América Latina no me invitaban ahora me están comenzando a invitar ahora me invitan y yo con todo mi corazón voy porque son hijos de Dios también y yo un día pasé por allí pero Dios va a traer un mover nuevo Dios va a traer una gloria nueva Dios va a traer una renovación nueva y yo profetizo que tú eres parte de eso que tú eres parte de eso tú eres parte Daniel tú eres parte Olga tú eres parte también tú eres parte tú eres parte tócate así de yo soy parte ahora estás dispuesto a comprometer todo lo que tienes vente al frente para yo hacer una oración porque a lo mejor te votan de la religión pero no te preocupes a Jesús también lo votaron gloria a Dios arrímense arrímense miren en Latinoamérica se ha levantado una costumbre como hizo Holger poner un billete de para sellar la palabra ¿por qué razón? la Biblia dice que compres la verdad y no la vendas entonces tú dirás entonces yo tengo que que pagar por la verdad escúchame tú no pagas con dinero esto que está allí sabe que simboliza la vida la vida que tú vendiste esta es hora de trabajo la verdad es vida Jesús dijo yo soy el camino si tú tomas el camino en el camino hay revelación encuentras la verdad que es la revelación y encuentras la vida y para encontrar la vida tú tienes que dar vida por esos billetes que yo di hoy y que puse allí yo di vida yo trabajé por ello o sea que por eso Dios ama la ofrenda y por eso la ofrenda multiplica óyeme bien porque tu diezmo es pago tu ofrenda es la vida que tú le das al Señor ¿sabes una cosa? yo no sé si debo seguir hablando pero ¿sabes una cosa? me dijo una vez un hombre si yo no trabajo yo no recibo ese dinero yo le dije ¿tú pagas por comida? dijo sí puedes vivir cuarenta y ocho días sin comida tú pagas por agua y ahora es más cara porque ahora viene envasada ahora paga uno hasta por el plástico se puede vivir siete días sin agua tú pagas por ropa puedes vivir sin ropa solo que no puedes salir a la calle puedes por pagas por zapato puedes vivir como dicen mis paisanos con la pata pelada por todo lo que tú pagas tú puedes vivir sin ello pero haz así haz así ¿cuánto pagas por eso? ¿sabes? sin eso tú no podrías vivir ni tres minutos hazlo otra vez así le pregunté a un médico en mi iglesia en Houston Harry ¿cuánto cuesta un día de oxígeno en el hospital? y él me dijo cien dólares pastor te pongas la careta o no te la pongas aquí tú no te ves la careta pero las tienes las veinticuatro las cuesta cuando 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 él me dijo cien dólares lo multipliqué por treinta yo consumo el oxígeno de Dios tres mil dólares al mes y si lo multiplico por doce meses son treinta y seis mil dólares al año ahora multiplícalo por tu edad para que sepas cuánto debes por oxígeno sin embargo Dios no te lo cobra por eso ama tu ofrenda porque es de un corazón agradecido que diga Dios padre aquí está este pueblo en el nombre de Jesús padre yo te pido por ellos yo te doy gracias por el pastor ojo el señor le doy gracias por el pastor daniel le doy gracias por cualquiera que tenga un ministerio señor que tú los has llamado a poner todo en el altar señor yo puedo decir esta noche que yo me arriesgué cuando fui a los estados unidos arriesgué mi esposa arriesgué mis finanzas arriesgué mis hijos señor pero tú has sido fiel por un tiempo por un tiempo parecía que nada sucedía pero un día la cosecha vino toda junta de lo que yo había sembrado porque en cuestiones de dar a ti nadie te puede ganar señor yo bendigo este pueblo yo bendigo esta iglesia señor yo declaro que ellos serán un faro de luz en este lugar señor no es una iglesia más es una iglesia de reino que cree en el reino que quizás van a recibir ataques señor pero no importa padre celestial aleluya nosotros llevamos en nuestro cuerpo las marcas de las heridas de Jesús padre los bendigo como apóstol tuyo señor yo los bendigo en el nombre de Jesús yo los bendigo señor y declaro sobre ellos cobertura apostólica en el nombre de Jesucristo el señor gracias padre gracias gracias y te pido que tu pongas tu mano sanadora sobre los enfermos en el nombre de Jesús amén y amén yo no sé que voy a predicar mañana pero no se pierda invite a otros mañana vamos a tocar vamos a seguir tocando lo del reino y véngase porque mañana yo creo que voy a hablar sobre el oficio de la gente del reino Dios les bendice no se olviden de nuestros materiales están allá atrás que nos pueden ayudar gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios aleluya mi hermano a la salida